Música Me parece que el gran secreto de las políticas públicas para esto, para promover innovación, es generar los ámbitos de convergencia. La curiosidad hoy es el motor de aprendizaje más grande y esa curiosidad es decir, bueno, pará, esto es interesante, ¿qué puedo aprender? Fuimos también customizando equipos y metiendo gente totalmente distinta, en desafíos tan distintos. La innovación es convergencia, es convergencia de ideas, de técnicas, de ciencias. El camino hacia la autonomía no es 1-0, blanco-negro, no está el 11-14 y el camión que se maneja solo. En el medio hay una cantidad de etapas y creo que hoy ya en Argentina hay disponibles cosas que están de la mitad para adelante. Nosotros trabajamos con la escasez de los economistas y se plantea un futuro de abundancia. Y la tecnología que es la puerta para la abundancia es la energía. Nosotros resolvemos el tema energético y la abundancia es como un juego de dominó. Es la primer ficha que cae resolviendo el tema de la energía en abundancia, no sé hasta dónde podemos llegar y qué rápido se puede multiplicar la abundancia en alimentos, en agua, en transporte, por donde lo quieras ver. Una cosa más que es clave en nuestras escuelas de negocios y en nuestra realidad es aprender la realidad de nuestro país. Hace algunos años cuando se quería estudiar había que apelar a casos, experiencias de Estados Unidos. Sobre tecnología a mí me impacta muchísimo cómo cada vez más utilizamos las redes sociales para generar impacto. La humanidad se ha desarrollado porque ha estado innovando desde que existe. O sea, yo siempre digo que si no hubiéramos innovado estaríamos todos tirados en el piso con taparrabos. La palabra innovación a veces está muy cercana al mundo de la tecnología, pero a la larga está mucho más cerca de las conductas y del ser humano, ¿viste? Exactamente. Gracias. 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 Gracias.